¿Qué onda racita? Pues en este video vamos a hablar de un problema que he empezado a tener ahorita y que yo pensé que nunca lo iba a tener porque pues en mi otro personaje que es nivel un poquito más alto el oro nunca había sido, nunca había batallado con eso ¿verdad? en parte porque es un poquito más pay to win ¿verdad? y en parte porque no se usaba para tantas cosas o al menos no que yo recuerdo bueno no había tantas variables en el juego entonces el oro se te iba acumulando y para cuando empezaron a sacar cosas que ocupaban oro pues yo ya tenía ya acumulado unos 100 millones 75 millones o sea un chorro de oro ya acumulado ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando tengo ahorita este personaje nuevecito? bueno no tan nuevecito ya tiene como 6 meses por ahí o 7 no me acuerdo pues que te empiezas a dar cuenta que el oro falta o sea te empiezas a dar cuenta de la siguiente manera cuando tú empiezas a ver las cosas que tienes que hacer y ves que se consigue antes el material mítico que el oro necesario para esas cosas ¿verdad? entonces un ejemplo bien claro es esto fíjate yo ya casi completo para dos encantamientos míticos sin embargo lo que me está faltando son las cosas que uno diría oye pues eso es lo más sencillo pues los materiales rojitos esos que esos salen bien rápido pues fíjate nomás carnal a final de cuentas a mí lo que no me ha alcanzado es el material rojito el épico y el oro ¿sí? entonces para el encantamiento pues necesitas oro ¿verdad? y ¿por qué este recurso está tan escaso? lo que pasa es lo siguiente bueno ahorita te voy a decir nada más déjame decirte también en dónde más se usa el oro ¿verdad? porque se usa para todo entonces encantamientos te vas a aventar ahí dos milloncitos de oro ¿verdad? oye que si quiero rolear runas este no pues la central un millón carnal ahí no más y las otras dos 500k cada una ahora si te das cuenta a mí yo estoy roleando ahorita aproximadamente ya estoy roleando estas las runas mayores ¿verdad? y estoy haciendo unos dos rolls por semana aproximadamente y la verdad estoy consiguiendo más rápido los fragmentos de runas que el oro o sea estoy en un shock total así que oye ¿cómo puede ser que me esté faltando el oro carnal? ¿qué está pasando con esto? y ahorita te voy a explicar por qué ¿verdad? acá también las runas estas te piden 1.5 millones o sea es un chorro de oro oye ¿no? pues que quieres sacar este montura legendaria 500k cada intento ¿verdad? este ¿no? que quieres hacer los aumentos para tus monos 100k, 200k cada intento ¿verdad? si te das cuenta yo esto ya lo tengo sobrado ¿sí? o sea todos estos otros materiales los estoy consiguiendo más rápido que el oro y te dirás oye pues ¿qué onda? pues este vato que está roleando un chorre de cosas y pues sí en parte sí en parte sí y te voy a decir ¿qué onda con esto? si tú te vas a los premios fíjate todos los premios que te dan te dan pedazos de runas te dan tripas te dan los reguladores te dan materiales de estos la runa pues este nada más para los pro ¿verdad? los que quedan hasta arriba si te vas al gauntlet y ves los premios oye te dan runitas te dan este tripas te dan de estas cosas te dan un poco de todo pero ¿qué es lo que no te están dando? oro oro no te están dando ¿verdad? ahora ¿cuál es el problema? el problema es el escalado que han puesto en el juego y este problema posiblemente no le afecte a los a los que son a los que ya tienen mucho tiempo jugando o a los que son pay to win ¿por qué? porque el pay to win pues ya sabes si tú aumentes aquí un aumento de estos te va a dar 500% más de oro ¿verdad? entonces eso te va a estar alivianando una entrada de oro muy importante ¿verdad? entonces pay to win no va a tener tanto problema por esto y los que tienen mucho tiempo jugando lo que pasó es que antes las variables que utilizaban oro eran menos lo único que te pedía oro tal vez era refinar algún algún equipo o sea le picas aquí perdón le picas aquí subir de nivel ah pues 100 cae te va pidiendo un leve de oro ¿verdad? hay que recordar ¿verdad? que antes no había aumentos antes no había encantamientos antes no había tantas cosas que ahora nos piden el oro ¿verdad? entonces ellos ya te traerán un guardadito de no sé digo si ya eres nivel como 400 por ahí y fuiste alguna vez le metiste lana y demás te apuesto a que ahorita tienes fácil más de 50 millones ¿verdad? y todavía ahorrados de que te quedaron de todo el tiempo que el oro no se utilizaba ¿verdad? pero la onda es que se pusieron a escalar todas las cosas sin embargo una cosa no metieron el escalado ¿verdad? y tal vez no se dieron cuenta que que empezaron a pedir más cosas con el dinero ¿verdad? digo runas acá también está te pide 3 millones si tú te vas aquí a los aumentos míticos 2 millones cada uno si te vienes para acá el cofrecito este 10 millones fíjate nomás es un chorro 10 millones 25 millones si tú quieres un accesorio tal cual entonces esto para los que tienen jugando desde antaño no es problema pero para los que vamos empezando si es un gran problema porque el escalado está mal y déjame te digo por qué ya te diste cuenta el primer problema que es el hecho de que en los eventos no te den como recompensa oro ¿verdad? no te dan por ninguna parte oro ¿verdad? entonces no hay manera de tener un flujo no constante porque constante sería tu regeneración diaria que la gastes y de matar monstruos ganas oro ¿verdad? pero no tienes un como un boost un boost diario bueno no diario sino semanal que te dé oye rankeé en el evento yo sé que me van a caer para el final de la semana un milloncito y ya con eso yo lo roleo en lo que quiera entonces ese es el primer error no meter entre los premios el oro el segundo error es las quests no se va a notar tanto porque esta es una mecánica muy antigua ¿verdad? entonces tú tenías aquí el escalado de oro al 200% y las quests pues te dan oro bien ¿verdad? decente ¿qué pasa con las cosas como el raid? en el raid si tú te das cuenta normal hard y heroico te van dando mejor item find y mejor capturas ¿verdad? entonces esto es bueno sí, sí, sí es muy muy bueno pero se olvidaron del escalado del oro porque antes no se utilizaba tanto ¿verdad? el oro sin embargo ahorita ya son muchas variables que te piden oro y sí que convendría meter aquí un escalado de oro ¿verdad? para que te dé cada vez entre más dificultad un poquito más de oro ¿verdad? eso sería lo ideal ahora en el boss si tú le das el summon y aquí te metes en el normal y aquí te dice lo que te da el hard nada más te da el escalado de item find sin embargo no te da escalado de oro por lo tanto siempre vas a estar recibiendo el mismo oro sin importar la dificultad que hagas ahora en expedición en expedición en expedición creo que sí es un poquito diferente si en expedición sí te ponen un escalado de oro al 400% si tú metes más fichas ¿verdad? o medallas o no sé cómo se llamen entonces eso sí está bien esto sí tiene escalado de oro gauntlet gauntlet según recuerdo también tiene escalado de oro entre más medallas le metas más oro te van a dar entonces los lugares en sí que tenemos para farmear el oro el pvp creo que creo que también pero en pvp nunca han dado mucho oro ¿verdad? o sea es 400% más de oro pero en sí cada pelea te da muy poquito entonces es discriminable por así decirlo nadie dice voy a farmear oro déjame voy a hacer pvp pues no carnal o sea de ahí no vas a sacar tanto el punto es el siguiente sí que hay un desbalance en la obtención de recursos sobre todo para las personas nuevas y los free to play en la cuestión del oro porque no todas las instancias tienen un escalado de oro ya te diste cuenta el raid no tiene el boss no tiene el ¿qué más? el gauntlet sí tiene expedición sí tiene pvp nunca ha dado nada y quest sí tiene pero estas dos no entonces si vas empezando sí que yo te había dicho que la runa la peor runa que te podía salir era la de la menor de las menores estamos hablando ¿verdad? de las runas menores yo te había dicho no la que menos te va a rendir va a ser la del gold find ¿por qué? porque se te va a ir juntando bueno esto yo lo decía desde la perspectiva del de un jugador de antaño ¿verdad? de un jugador de antaño que tenía ahí sus millones acumulados ¿verdad? pero ahora me estoy dando cuenta que los premios semanales pues te te están dando de todo menos oro y al final de cuentas todo lo que lo que tienes todos los recursos que vas acumulando vas completando todo lo que te piden las runas o todo lo que te piden los encantamientos menos el oro ¿verdad? entonces esto sí que es un problema que según yo o bueno desde mi punto de vista tendría que balancearse un poco mejor dentro del juego porque no puede ser que se consigan más rápido los los materiales míticos que el oro necesario para cada uno de esos o sea eso se me hace muy muy extraño entonces hay que señalar sí hay que señalar este tipo de cosas que por ejemplo en el boss y en el raid no hay escalado de oro y sí que se necesita pero bueno hasta aquí la problemática ahora soluciones bueno sí que convendría tal vez rolear unas unas runas de oro y si te llega a faltar este recurso utilizarlas ahora desde este punto de vista nuevo que para mí no antes no suponía un problema ahora sí que sí que estoy viendo el problema pues de oro ¿verdad? desde este punto de vista te digo yo consigo más rápido los pedazos de runas por así decirlo que el oro que se necesita para farmearlas entonces es un poco pues no frustrante pero sí te señala hay una problemática con el escalado de las cosas pero bueno hasta aquí el video esperemos que este video lo vea alguien de del consejo de jugadores o no sé cómo se llama del concilio de jugadores y llegue a mencionarlo por ahí y se arregle esta cosa ¿verdad? pero si no lo ve nadie tú ten en cuenta que tu solución va a ser la runa de de Gold Find eso y también pues obviamente siempre estar con tus con tus boost ahora acuérdate que cada uno de estos tiene un precio ¿verdad? cuestan entonces yo te recomiendo esto esto casi siempre se les olvida a todos se te olvida que diariamente te dan premios y tú si te vienes para acá te vas a dar cuenta que los boost los tienes aquí acumulados como en este caso yo que ya tenemos es que ya tenemos la costumbre de siempre entrar a la tienda ponerle boost comprar, comprar, comprar usar, usar, usar pero se te olvida que acá tienes este tus boost de diario o que te encontraste en cofrecitos o demás y aquí te estás ahorrando por ejemplo yo tengo casi cuatro de cada uno te estarías ahorrando ¿qué serán? ni me acuerdo cuánto cuestan esas madres 10, 20, 30 mil pesos al bueno 30 mil pesos 30 mil oros al día ¿verdad? entonces ese es un ingreso que podrías estar ahorrando y pues son las soluciones que se me ocurren hasta ahorita fuera de eso ¿dónde puedes farmallar el oro? bueno en quest es el primero en expedición también se puede o los de estos de los eventos de gremio menos el GBG y en gauntlet ¿por qué? porque el boss y el ride no tienen escalado de oro pero bueno hasta aquí el video espero te haya sido de ayuda y reflexiones un poquito ahí en el en cómo cómo están las mecánicas del juego ¿verdad? un saludo para todos nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!